A ver, ya estamos en vivo otra vez. Perdón, hermosas, pero no sé qué pasó. Yo la verdad no sé mucho de esta tecnología, pero ¿qué creen que se nos fue la señal? Y me apena muchísimo, les pido una disculpa, pero es que yo creo que como ahorita toda la gente está en sus casas, todo mundo está ocupando internet, y entonces como que se fue la señal, no sé qué pasó, pero por favor mándenme un saludo a la gente que sigue ahí. Eso, muy bien, hermosas. Muchas gracias por seguir conmigo, por acompañarme en esa transmisión en vivo. Me da mucho gusto. Ya están todas ahí, si ya me están viendo, muchas gracias. Muchas gracias a todas por seguirme acompañando y por estar conmigo en esa transmisión en vivo. Para las personas que apenas entraron, estamos haciendo una nueva serie que se llama tejiendo con los peques que va a pasar todos los sábados durante la cuarentena, porque luego ven que ya tengo muchas presentaciones y estamos tejiendo este pulpo, vean qué bonito, que ustedes pueden escoger si es pulpo, si es unicornio, si es no sé otro, para cuidar nuestros colores. Es la única forma para que nuestro niño esté pintando y tenga todos sus colores juntos y no los pierda. Lo que queremos aquí es integrar a los niños, a que nos ayuden a estar haciendo labores y tejiendo. Acuérdense que es una muy buena actividad para el cerebro, es una buena terapia para los niños y para nosotros. ¿A quién le mandamos saludos? Me está escribiendo muchísima gente. Sí, todavía yo no me puedo conectar. Yo creo que es como un problema de mente. Tuvimos que cambiar, o que te metas al... Tuvimos que cambiar, y ahorita estoy grabando con mi teléfono móvil, estábamos grabando con el iPad, pero bueno, ya estoy aquí con todas ustedes. Hola, hola. Hola a todas mis amiguitas que me están viendo de España, que me están viendo de otros lados. Les mando un saludo. ¿Y no la pueden leer de este lado, Alá? Sí. A ver, Ale nos va a leer unos mensajitos, o puedes voltear la pantalla. Nos va a leer lo que la gente nos escribe. Estábamos platicando de cómo nos podemos autoemplear estando en nuestra casa, porque estábamos diciendo que lo que más nos preocupa es que mucha gente está en cuarentena y estamos haciendo de algo negativo, algo positivo, porque estamos en familia, arreglando y disfrutando de nuestro hogar. Pero que mucha gente no tiene ingresos para poder comprar los alimentos que se necesitan y todo. Entonces estábamos dando ideas de cómo se pueden autoemplear. Si tú tienes alguna idea, házmela saber, hermosa, dime. Estábamos diciendo que podíamos cuidar a los niños de nuestra amiguita, ¿verdad? Que nos tiene mucha confianza y que sabe que nuestros niños van a estar bien, que ella tiene que trabajar porque trabaja en un hospital, en un supermercado, no sé, y ella sí no tiene cuarentena. Pues, ¿cómo podríamos ayudarla? Pues, podríamos ayudarla cuidando a sus niños y ella nos podría ayudar con los ingresos, ¿verdad, hermosas? Ya que nosotros no tenemos a la mejor ahorita trabajo y que si no trabajamos, no comemos. Entonces vamos a hacer eso. A mí me están escribiendo mucha gente. También otra forma de autoemplearnos, si sabemos cortar el pelo, a todas nuestras vecinas decirles que les cortamos el pelo, que les arreglamos las uñitas, que les depilamos su seca. Una a la vez. Una a la vez, ¿eh? No se me junten todas porque acuérdense que lo importante ahorita es estar todas aisladas y no estar con más gente. Pero una a la vez, yo creo que con los cuidados que nos está marcando el gobierno para que no se haga este contagio, yo creo que sí lo podemos hacer. Y podemos ayudar a todas mis amigas que están queriendo tener ingresos porque ahorita se pone muy difícil la cosa, hermosas. Mucha gente se quedó sin trabajo y no tiene ingresos, entonces va a estar un poquito pesado. Entonces podemos ayudar a toda esta gente trabajando, ¿verdad? También podemos hacer estos pulpos. Vean qué bonito me quedó, me encantó. Se tejió muy rápido y ya tenemos aquí todos los colores de nuestros niños. Si quieren hacer las trencitas más cortas, más cortas o más largas, yo creo que este tamaño está perfecto porque así la ponen aquí y sus niños pueden pintar libremente sin sentir tan corto nuestro cordón. Y así nunca van a perder sus colores los niños y es una buena forma de pasar esta mañana tejiendo con nuestros peques. ¿No creen? Podemos hacer de muchos colores y luego ofrecérselos a nuestras amigas o dárselos de regalo. Ahora el día 30 de abril que se celebra aquí en México, el Día del Niño, darle los regales, ¿verdad? Vean qué bonito, me encantó. Si son niñas, le pueden poner aquí un moñito. Si son niños, un sombrerito, no sé, hasta a lo mejor bordarles aquí atrás el nombre del niño. También quedaría muy bonito y estamos trabajando con nuestros niños y nosotros con ellos integrándolos a nuestras actividades. Acuérdense que el tejido en los niños es muy bonito porque estamos trabajando todo lo que es la mente, ¿verdad? ¿Qué tal me quedó, Dieguito? ¿Qué tal me quedó, Santi? Y díganme si les gustó porque ya les voy a tejer uno para que lo tengan ahí en su casa. Díganle a mamá que se los haga y ustedes ayuden a hacer todas estas trencitas. Vean, yo lo pegué con cinta, todos los colores con cinta porque no tengo silicón en frío, pero a lo mejor ustedes tienen una idea más que nos dure más el pegar el color en cada una de las trencitas de nuestro pulpo, ¿sí? ¿Quién manda saludos, hija? Dice Gloria, dice, sí, es cierto, yo me pongo a tejer y luego me pongo a coser mis cojines de mi sala. Muy bien. Gracias por todas las ideas que nos han dado. Dar cojines, hacer unos cojines de su sala. Pongan bonita su casa. Es la oportunidad que tenemos tiempo para ocupar todos estos hilos. El otro día les estaba yo compartiendo de qué podemos hacer las tejedoras en esta cuarentena, como el sacar una madeja que tenemos ahí enredada de años y que nunca habíamos tenido de desenredarla, como de inventar nuevas puntadas, como el de terminar todos nuestros proyectos, porque mucha gente me ha dicho que tiene ahí sus proyectos sin terminar y ahorita es una muy buena oportunidad para terminarlos, ¿no creen? ¿Hay algún otro saludo o alguna otra idea? Sí, dice Janet que está hermoso el pulpito. Ah. Ay, desde Chile. Gracias Janet de Chile. Te mando un besito, déjalo, miren qué bonito. Esta pelotita ya la iba yo a tirar y miren, ya la ocupé. Sí, también la pueden poner con plumones. Sí, si ustedes ya tienen sus colores, entonces ahora los niños ocupan plumones, que allá en España se llaman rotuladores. Este, también pueden hacer su pulpo para sus rotuladores. Pueden hacer otro pulpo que tenga el sacapuntas, la goma, el lápiz, el boli, ¿verdad? El boli se dice en España que es una pluma, pero todo eso lo podemos tener así con un pulpo y los niños jamás lo van a perder. Es una forma divertidísima, me encantó. ¿Algún otro saludo, hija? Sí, nos habían preguntado hace rato que en Monterrey cómo estaba, cuando fuimos a hacer el súper, las cosas. ¿Qué creen? Que ayer estábamos eso haciendo en la videollamada porque estábamos de varias partes del mundo y estábamos preguntando qué son nuestras experiencias que habíamos tenido al ir al súper. Fuimos a Ale y yo a comprar el súper. lo primero que vimos que ya no había arroz, ya no había frijol, papel de baño muy poco, no había nada de pasta, de sopa de pasta, no había tampoco gel antibacterial, alcohol, toallitas, todo eso está agotadísimo. Entonces, pues, compramos lo que pudimos y lo que hicimos que no fuera muy caro para que la economía tampoco se venga abajo y aprovechar todo, 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 todo lo que tenemos en el refrigerador para poder guisar y comer. Pero, este, fuimos con guantes, limpiamos bien el carrito porque acuérdense que nos tenemos que cuidar hermosas. Muchas veces decimos no pasa nada, no pasa nada y cómo no, se está pasando y ahorita creo que estamos a muy buen momento de que esto siga. nos hizo curioso, por ejemplo, de que en México el frijol, el arroz, todo eso se acabó, ¿no? Entonces, como hay en otros países que es lo primero que se acaba, mis primos que están en el extranjero. Dice que en Alemania las salchichas fue lo primero que se acabó y la pasta. Y las carnes, ¿no? Y las carnes, ajá. En España, a ver si me quieren decir que fue lo primero que se acabó en el súper amiguitas de otros países, díganme. También nosotros con la salsa buscábamos salsa chipotre. Buscábamos salsa chipotre y no había. ¿Cómo ven? A ver si me les hija porque ya están mandando ideas. En diferentes países. En diferentes países se están comprando los artículos de más, eh, primera necesidad para ese país. Y aquí en México fue el frijol, el arroz, la pasta, este, verduras, eso sí había. Fíjense qué chistoso. El atún, no había atún, había muy poquito atún. Y mi primo entró y se decía, ay, pues aquí llegamos en los vegetales, y en las verduras ya no había tantas. Y ya dice que ya, en Croacia ya no había vegetales, ni nada, ni pescado, pero acá sí, entonces como que en cada país es diferente. Si ustedes me quieren comentar, ¿qué es lo que más se está haciendo? El huevo se acabó y las galletas. En Mérida, el huevo y las galletas. Ah, eso sí noté que las galletas había pocas, pero huevos sí había, ¿verdad? Aquí en Monterrey. Sí, en nuestro futuro sí había huevo. Dice, aquí en Granada se acabó el papel higiénico. Oigan, sí, ¿por qué el papel higiénico? No entiendo el papel higiénico y me estaba contando mi hija, le digo, qué raro que toda la gente compre mucho papel higiénico. Y si es que en España cuando fue la Guerra Fría o que me decía, Laurita, a ver si me puedes decir, hija, este, que se agotó el papel de baño y entonces la gente se limpiaba con las hojitas de los árboles o así y entonces como que ellos tienen esa... La Guerra Civil. Ah, fue la Guerra Civil. Ellos tienen como que ese trauma o qué será que compran. ¿Qué otra cosa se les acabó en el súper? Bueno, y algunos dicen de que gracias a Dios en nuestro súper no había tanto desabasto. Ay, qué bueno. Muchas gracias. En Argentina aquí sí hay todo lo comestible salvo alcohol y gel. Argentina, alcohol y gel, pero sí hay todo en Argentina. ¿En qué otro país? Chari dice que ella echó de menos el chocolate. Se le acabó en el súper. Se acabaron los chocolates. Oye, que mucha gente para la depresión toma un chocolate, ¿no? Como para reanimarse o eso. Qué chistoso. A ver, tú pláticamente en tu país qué fue lo primero que se acabó en el súper. Sí, aquí dice que a mí lo puedes pegar con silicón caliente, ¿no? Sí, silicón caliente, silicón frío, lo pueden pegar, nada más tengan cuidado porque acuérdense que lo van a estar, van a estar ahí los niños, no se me vayan a quemar, te quemo horrible. Dice que las líneas como las torcías, pero no son. Ah, no, son trencitas. Por eso les digo que a los niños enseñenles a hacer trencitas y ahorita este video va a quedar ahí para que ustedes vean cómo le hicimos que pegamos un color en nuestra mesa con cinta y que los niños hagan las trencitas en lo que mamá teje la cabecita, ¿verdad? Si no tienen ojos, pongan a sus niños a que tejan, a que pinten los ojos, que los recorten y los peguen como yo lo hice. Fíjense que es una muy buena forma de darles a ellos la oportunidad de que ellos escojan qué tipo de ojos le gustan, si unos ojos sorpresivos o a lo mejor uno cerradito y uno abierto. Entonces vamos a darle libertad a nuestros niños de que pinten una boquita así de sorpresa, una boquita sonriendo, una chiquita, una grande, ¿verdad? Yo creo que en todas las respuestas coinciden lo mismo, que lo de limpieza se acabó muy rápido. Lo de limpieza oiga, el jabón de manos, ¿verdad Ale? Que no había nada de jabón de manos, jabón líquido, jabón líquido para manos, no había puras barras, ¿qué otra cosa? Oigan, ahora denme ideas de cómo entran ustedes a su casa. Bueno, Ale y yo no hemos salido para nada desde ese día que fuimos al súper, que fue cuando yo llegué. el único que entra y sale es mi hijo Arturo y siempre que llegan ¿saben qué hago? Le tengo sus zapatos en la puerta, no permitan que entren con los zapatos que andan en la calle en su casa. Dejen los zapatos en la puerta, ténganles unas pantunflas, este, yo luego, luego tengo mis toallitas ahí, le doy la toallita que se vaya a lavar las manos y que limpie perfectamente el celular, cada rato estoy limpiando las manijas de la puerta. Pero esas, esas toallitas las trajiste de Puebla porque aquí no había. No, aquí no había, yo me traje unas toallitas que encontré en Puebla y qué bueno porque aquí no hay. Este, ¿qué otras ideas nos están dando, hija? Dice Jordania que en Venezuela hace mucho queso que se acabó. Jordania se acabó el queso, este, No, que en Venezuela hace mucho queso que se acabó y sola, y que hay unos precios demasiado elevados. Ay, mi reina, ahí en Venezuela. Jordania, gracias por compartirnos y decirnos esto. Fíjense que es muy bonito saber en otros países qué es lo que está pasando en esta cuarentena, ¿no? Decimos cómo estarán pasando allá, qué es lo que hacen cuando llegan de casa, de la calle a alguien, qué es lo que hacen con sus familiares que llegan de la calle. Yo ya les dije lo que le hago a Arturo, no nos queremos juntar con él. Yo le sirvo todo en la comida, no permito que agarre las cucharas del centro, yo le sirvo, este, y nada más lo de él. Hay que tener mucho cuidado, hermosas. Yo le digo a él, bueno, tú tienes que salir a la calle en algunos momentos, pero por respeto a nosotras, cuídate tú también porque pues se nos puede traer el contagio, ¿verdad? Entonces, si ustedes tienen algo así que alguna persona tenga que salir o que tenga que trabajar, hacer, concluir sus trabajos para ya poder estar en cuarentena, pues, ¿qué es lo que hacen? Díganme otras ideas o qué es lo que se les acabó en el súper o qué hacen en la noche. Mucha, estaba viviendo en internet que se ponen a hacer ejercicio en los balcones y siguen la misma rutina los vecinos. Entonces, muy bonito. Allá en España mi hija me mandó unos videos donde a las 8 de la noche, sí, verdad, hija, a las 8 de la noche sale toda la gente a aplaudir y cantan algunas canciones. Entonces, ustedes compartanme eso, díganme. Dice Rosario de que al llegar se cambian de ropa y la laven. Muy bien, Rosario, te quitas la ropa, de verdad que sí es bien importante, hermosas, porque en la calle, aunque no estemos en contacto con mucha gente, por favor, háganlo, quítense los zapatos, quítense la ropa, pónganse cómodos, lávense las manos, la cara, impiden el celular. Dicen Miami, Houston, en algunas partes de México, dicen que el papel de baño se definitivamente se acabó. Qué raro, ¿verdad? Le digo, pues yo qué raro, pero pues vamos a comprar papel de baño, ¿vale? ¿Qué tal si también se nos acaba y al rato lo encontramos? Compramos dos, este, bien grandotes, entonces, bueno, qué bueno que estén previniendo y cosando, comprando cosas que no se echen a perder. Danos palmas para animar a los sanitarios. Ay, qué lindo, dicen que dan palmas, o sea, que aplauden para animar a todos los doctores, enfermeros y personas de servicio que están atendiendo los hospitales. Eso es de aplaudirse, de veras son los verdaderos héroes ahora. No puedo decir, pero de veras que están salvando vidas y que nos están cuidando. ¿Qué más dicen, hija? Dice, saludos de Guadalajara, yo cuando llega mi marido y mi hijo, que son los que salen a trabajar, lo primero que les digo es lávense las manos. Ay, sí, que se laven las manos, la cara, señora, también, que se quiten la ropa, téngales unas pantuflitas ahí en la entrada para que no anden con los zapatos de la calle en la casa, por favor, cuídense mucho, hermosas, acuérdense que tenemos que proteger a nuestra familia y a nosotros mismos, aprovechen. En Veracruz iba a un grupo de zumba en un parque, pero desde la semana pasada nuestro instructor nos da la clase en línea. Ay, qué bueno, fíjense que sí, ya le lo está haciendo, que están tomando su clase en línea, entonces este instructor dice, ¿cómo se llama, hija? Que estaba en Veracruz tomando una clase de zumba y que ahorita su maestro se las está dando en línea. Qué bueno, muchas gracias. Dice, aquí a las seis, dice Dori Martínez, aquí a las seis de la tarde cantando Resistiré para animar a una residencia de que está enfrente y a las ocho de la noche. ¿En qué país está ella? Doris, ¿en qué país estás? Dice, dice que cantan la canción de Resistiré, oiga, qué buena idea. porque dice y a las ocho para animar a todos los trabajadores. Ah, muy bien, y a las ocho de la noche cantan la canción de Resistiré, sí, también vi un video que estaban cantando esa canción. Dice Rosario, de que aquí en Chile el aplauso para los equipos de salud es a las nueve. Ah, miren, a las nueve en Chile. Oigan, yo quisiera en la noche salir aquí en Monterrey y aplaudir, pero yo es que me van a tomar como loca porque ya me dijeron mis hijos, ay mamá, qué pena. Le digo, pues es que yo quisiera que todos saliéramos porque por las ventanas nos vemos que están ahí en descanso. Estamos viendo a los vecinos que están en su computadora con sus niños y todo, pues yo quisiera que en la noche saliéramos a aplaudir también nosotros a cantar. Oigan, estaría muy bonito cantar Cielito Lindo, que es la canción que luego nos identifiquen los demás países. También dice que recibir tanta información, o sea, que todo el tiempo estamos recibiendo Todo el tiempo, le digo a ella. No se nos olvida dar los buenos días, los buenas noches y diciendo un excelente día. Es lo que nos hace falta ahorita. Nos hace falta ahorita la unión. Fíjense que yo le digo, Ale, vamos a oír un noticiero en la mañana y uno en la noche y ya, porque estamos todo el día, pegados ahí, vamos a hacer actividades como esta, meternos a ver videos, a transmisiones en vivo, tejer con nuestros niños, jugar, jueguen con los colores, que les digan, si son pequeñitos, que les digan qué color es cada estambre, cuál es grueso, cuál es delgado, cuál es una bolita de estambre chiquita, cuál es grande. Entonces, podemos trabajar con nuestros niños y jugar al mismo tiempo, ¿no creen? con todos nuestros estambres. También podemos enseñarles a decir los colores en inglés o en otro idioma. Así que vamos a aprovechar todo esto y hacer de esto negativo, de esto horrible que estamos pasando, algo positivo. Yo estaba leyendo, ayer me estaba leyendo mi hijo y tenía mucho tiempo que las aguas de Venecia no eran transparentes. Ya era tanta la contaminación, tantas visitas y todo, que siempre estaba el agua negra y ahora está clarita, que el cielo se ve azul. Bueno, pues yo creo que también Diosito nos puso un hasta aquí, nos dijo hasta aquí contra la contaminación y contra todo, que nos puso quietos un ratito para poder volver a ver esto, ¿verdad? Entonces hay que reflexionar sobre todo esto que nos está enseñando la naturaleza y todos estos jalones que nos están dando para aprender cosas nuevas. ¿Algún otro comentario? Sí, dice que hagas un grupo en WhatsApp con tus vecinos y que te coordines. ¡Ah! Sí, estaría bien, hagan un grupo de WhatsApp con sus vecinos y coordínense y digan, oigan, yo presto mi servicio porque ahorita en mi trabajo no me están pagando, este, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer lo otro y sin salir podemos ayudar a las demás personas y nosotros, a lo mejor ayudándoles, dándoles un ingreso por algún servicio que nos estén haciendo que nos haga falta, ¿verdad, hermosas? vamos a ayudarnos ahorita y si tienen alguna otra idea háganmela saber y pues yo quisiera seguir platicando con ustedes, yo estoy muy contenta aquí con ustedes pero creo que vamos a terminar esta transmisión en vivo, nos quedó súper bien, es que tengo que hacer la comida, sí es cierto, dice Ale, oigan, hoy voy a hacer de comer unos aguacates rellenos con atún porque ella me dijo Ale que allá comimos dos días carne entonces vamos a hacer unos aguacates rellenos con atún y saben que se me antojó hacer unos huevitos este, cocidos pero la guenita la vamos a preparar con otras cosas y vamos a hacer como huevitos rellenos y les voy a poner una ensalada y les voy a hacer una sopita de champiñones, ¿qué les parece? ¿ustedes qué van a hacer hermosas? ¿qué les van a avisar a sus niños? yo creo que ya mi Laurita de España ya se le está antojando mi niña, le mando un beso a mi princesa, ah, ya van a, en otros países ya van a cenar, ¿verdad? en otros países a lo mejor ya van a desayunar pero nosotros aquí en México ya pronto vamos a comer sino también el próximo fin podrá ser una receta para los niños pues sí, pero yo quisiera deteger a ver, ustedes denme ideas ¿qué quieren que hagamos el otro fin de semana? si seguimos haciendo transmisión en vivo si seguimos platicando quiero que me platiquen todas sus experiencias que hayan tenido sobre esto que hemos platicado de autoemplearnos de darle trabajo a nuestros vecinos para que ellos puedan tener ingresos y poder comprar sus alimentos quiero que ustedes me platiquen todo esto hay que ocupar nuestra mente en otras actividades de lo contrario será peor claro hay que ocupar nuestra mente en otras actividades ¿quién nos los dice hija? Marta Ota Lora ay Martita muchas gracias hay que ocupar nuestra mente en otras cosas y no estar pensando en eso, en eso porque va a llegar el momento que vamos a explotar a mí ya me dolía la cabeza ayer de tanto ir entonces vamos a emplear y ocupar todo este tiempo hermoso que nos está dando Dios de tranquilidad de estar en nuestras casas en algo bueno ¿sí? en algo que nos dé resultados como esto como el autoemplearnos como el estar con nuestra familia como el recoger porque luego tenemos por ahí rinconcitos que tiene tiempo que no nos da tiempo hacerlo y que lo podemos hacer ahorita haz lo que tú quieras a mí me encanta verte me gusta tu voz ay que linda que linda hermosa te mando un beso muchas gracias por ser mis amigas por siempre estar conmigo por estar conmigo en esta transmisión en vivo acuérdense que nos vemos el martes en el tutorial el lunes es en Laura Laura Cepeda Italia en italiano el martes es en español miércoles Laura Cepeda English jueves en español y luego y ahora va a ser en sábado durante esta cuarentena va a ser dejamos con los peques ¿qué les parece? pero va a ser en vivo para que platiquen conmigo por favor pasen la voz que todos los sábados a las 12 del día México 7 de la noche España no sé en otros países que hora sea pero a esta hora nos vamos a estar viendo para compartir y platicar un ratito en vivo Berta no da otra idea dice yo comeré albóndigas con chocotos y picoles ay que rico muy bien Berta va a ser oigan si de veras que a veces ya no sabemos ni qué cocinar ni qué hacer pues nos vamos a pasar también recetas y vamos a platicar de lo que ustedes quieran acuérdense que estamos aquí yo estoy en su casa y ustedes en la mía y vamos a platicar de lo que ustedes quieran hermosa les mando un beso a toda esta gente hermosa que me acompañó en esa transmisión en vivo me encantó no sé si seguir no seguir pero ahora vamos a cortar y el otro sábado nos vemos en vivo nuevamente para hacer alguna otra actividad con nuestros peques a ver hija me están llegando muchos muchos saludos saludos de España que en Venezuela acaban de desayunar ah miren en Venezuela acaban de desayunar pues el horario me encanta me encanta ¿cómo está tu hija que vive en España? mi hija que vive en España y le mando un beso a mi princesa Laurita a Luismi a Dieguito a Santi ellos ya están desesperados tienen más días ya llevan muchos muchos días en el encierro ellos y no pueden salir para nada porque tienen toque de queda pero ella está aprovechando muy bien este tiempo con sus niños mi Dieguito el chiquito estaba un poquito enfermo ya está un poquito mejor yo trato de hablar todos los días con ella y pues ella trata de jugar con sus niños ven películas se ponen a pintar a hacer ejercicio pero bendito Dios está muy bien mi Laurita muchas gracias por preguntar por ella y por preocuparse le mando un beso a Laurita y a Luismi te están poniendo que saludos de Barcelona desde Madrid de Madrid de Barcelona Argentina muchísima gente de Argentina muchísima gente de Argentina siempre están al pendiente de todo lo que tejemos y todo lo que platicamos les mando un beso a todas mis tejiamigas de Argentina muchas gracias de Chile de Colombia Perú vean de todos los lados donde me están viendo yo les agradezco muchísimo que me hayan acompañado en esa transmisión en vivo todos estamos en encierro estamos en la cuarentena pero que bueno hagan una transmisión en vivo con su familia y cuenten chiste canten una canción platican anécdotas de la familia y van a ver que se les va a pasar el tiempo y pónganse a hacer cosas bonitas como este pulpo cuida colores que espero les haya gustado y que se lo pegan a sus niños que los dejan para vender para regalar acuérdense que ya viene el día del niño así que hay que empezar a preparar cositas y hermosas pues les mando un beso muy grande que si todavía pueden ordenar estambres desde tu página si claro que si Mayra por favor no salgan de casa pidan sus hilos se los envían hasta tu casa acuérdense la página triple de guru.lauracepeda.es que es la de España ahí en mi video les pongo las otras indicaciones para la otra página y este pidan sus hilos no salgan pónganse a tejer hay muchos proyectos que les han gustado y que no han tenido tiempo de hacerlo entonces aprovechen ahorita oigan miren ahorita estoy tejiendo este para que si van a ser pedido de una vez lo pidan este es un vestidito bien bonito que estoy tejiendo para ustedes y está bien fácil vean esto es lo que ahorita estoy haciendo mi próximo proyecto vean que bonito es con estambre diva es con estambre diva una hilaza delgadita y vean aquí en la parte de abajo ustedes pueden hacer vestido o pueden hacer blusa o lo pueden hacer largo vean que bonito el video sale el martes sale el martes de este vestidito me encantó lo pueden hacer en liso matizado y les voy a estar subiendo cosas muy muy bonitas y hermosas así que no se pierdan este mis videos mis tutoriales ahí nos vemos y acuérdense en vivo el sábado voy a procurar hacer otro en vivo entre semana yo les aviso estén pendientes para poder seguir platicando si tienen alguna idea de lo que quieren que hagamos ahorita en mi canal por favor háganmela saber para que yo pueda estar con ustedes si pues les mando un beso bien grande las quiero muchísimo y acuérdense que hagan de esto negativo algo positivo para ustedes y recuerden que no dejen para mañana lo que puedan tejer hoy y si lo pueden soñar lo pueden tejer nos vemos hermosas bye las quiero muchísimo les mando muchos muchos besos a toda la gente que me está escribiendo y que me está saludando nos vemos nos quedamos en casa y y y y y y y